Bienvenidos al tercer día de Shibhava y Adjai, recuerdo de Shibhava. Hoy nos enfocaremos en Trimurti Shiba y su danza de la creación. Mera Baba, Mite Baba, Piara Baba, Encantador Baba, Dulce Baba. Siente este amor y el maravilloso color de su compañía, en la danza divina de la creación. Trimurti Shiba nos influye conocimiento por medio de la boca de Brahma como creación, con sabiduría y pertenencia. Él nos sostiene a través de Vishnu, invitándonos a participar de manera plena e igual, con dulzura y amor. Y Él nos purifica a través de su conexión y recuerdo, haciéndonos conscientes de su Shakti y de su Sakash, de su poder y su corriente de luz. Trimurti Shiba realiza la danza Natrach. Nosotros no somos observadores de su danza. Danzamos la danza con Él. Somos parte inherente de la danza divina. La imagen y semejanza de Trimurti Shiba es el espejo que refleja la danza. En este espejo reflexionamos sobre los tres actos divinos en movimiento. Notamos los pasos y los espacios. Observamos sus pasos y sincronizamos nuestros movimientos con sus pasos. Nos atamos a Él en todas las relaciones, en el espacio, a medida que Él nos acerca más. Gradualmente nos fundimos en su imagen y semejanza. Deidad y ángel son regalos reflejados. Nos conocemos y aceptamos en los mismos momentos en que conocemos y aceptamos a Dios. Siente este amor y el maravilloso color de su compañía en la danza divina de la creación. En el campo de energía del ejercicio de Baba, absorbe las vibraciones adhyanga, de los pensamientos elevados y sentimientos puros. Ahora, sintamos el campo de energía del ejercicio de Baba y permitamos que el corazón y el alma florezcan en la experiencia de su danza divina. Ahora, en un segundo, todos los Brahmins, mientras practican Raya Yoga, Vuelvanse un amor, que puede concentrar su mente y concentren su mente en algo por tanto tiempo como deseen, en la forma en que lo deseen. Concentren su mente ahora mismo. Sus mentes no deberían deambular a ninguna parte, aquí o allá. Mera Baba, dulce Baba, mi encantador Baba. Con este amor y con el color de esta compañía, celebren el Holy Espiritual. Ahora, en un segundo, todos los Brahmins, wean, apné, rajyogahki, apné, rajyogahki, apné, rájyogahki, apné, rájyogahki, Si, 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 si Mira Baba Mira Baba Piano Baba Es snake Sangha Ki Rangha Ki Adyatma Holy Manau 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 Amén. 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 Amén.